Y desde allá escribió un libro que se llama ¿Por qué lucha el pueblo dominicano? ¿Por qué lucha el pueblo dominicano? 1959 Y la respuesta, el contenido de ese libro en síntesis era que el pueblo dominicano tenía ansias de libertad y de salir de la dictadura de Trujillo En esa época, en el corazón del pueblo dominicano había un deseo profundo de vivir en libertad y salir del gobierno dictatorial de Trujillo Si esa pregunta que hizo Dato Pagán en 1959 la hiciéramos hoy, enero 2024 en el corazón del pueblo dominicano hay una sola palabra se llama bienestar Bienestar El dominicano va a la universidad se quiere ir para Nueva York o para Europa se inventa, se vuelve emprendedor estudia, trabaja, sueña Todo eso porque el dominicano quiere bienestar Sucede que República Dominicana nuestro país es el país que más riqueza produce comparativamente en el Caribe y América Central O sea, Centroamérica y el Caribe está liderada hoy por la República Dominicana en el plano económico Ahora esa riqueza que producimos todos y todas no llega por igual a todas las manos porque la República Dominicana es uno de los países más desiguales de América con salarios mínimos terriblemente bajos es un país de mano de obra barata y con sectores totalmente excluidos El modelo dominicano que es exitoso en algunas cosas es un modelo extremadamente este desigual y entonces aquí hay una en medio de este boom económico aquí hay un desazón aquí hay un desasosiego aquí hay una desesperanza aquí hay un hay una frustración y es por eso que se da la vuelta a Panamá la vuelta a Guatemala es por eso que la gente acá dice se va para San Martín se de Garita se de Garita para San Martín o para Curazao a esta altura de huevo Parúa o hay muchos dominicanos que viven en Alaska un frío horrible ayer estaba viendo un documental sobre Groenlandia Groenlandia bueno pues ¿por qué eso? porque en el corazón del pueblo dominicano en el corazón en la parte más pura de la dominicanidad está el deseo de alcanzar el bienestar queremos vivir con más bienestar todos los dominicanos es por eso que yo después de tantos años de trabajo y de sueños muchas veces fallidos cometiendo errores a granel muchos me hubo gastado cuarto y he perdido mi juventud voy a cumplir 61 años y a mí no me valió nada porque aquí hay un problema estructural y es que las fuerzas productivas están atrapadas en un modelo socio socioeconómico desigual desigual ese problema y por más bien por más buen animador que yo sea o por más buen analista que sea Johnny o por más temprano y talentosa que sea Patricia todos en este país tenemos ese ese handicap ese obstáculo estructural y es que aquí no 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 aquí no se pagan en este país y otras cosas más por ejemplo en ese mismo sentido por ejemplo las MIPIMES aquí tienen mil contratiempos para desarrollarse todas las iniciativas económicas tan terriblemente burocratizadas secuestradas porque usted tiene una boutique ahí en donde vive Patricia en el pueblecito de Patricia pero ¿quién te va a prestar? la tecnología pero ok las universidades ¿usted ve esas universidades así? la universidad no es lo que en este país no es lo que deberían ser centro de investigación de conocimiento un negocio burdo por cierto es por eso que yo quiero decirle al pueblo dominicano hoy que quien habla decidió en el 2024 y ya estoy trabajando un pacto por el bienestar yo creo que el bienestar en República Dominicana llegará cuando los ciudadanos dominicanos cuando el pueblo dominicano se organice luche proponga presione demande al estado y al poder económico ese bienestar que le corresponde al pueblo dominicano decía mamá tingó solo un pueblo organizado salva al pueblo entonces digo yo si nos organizamos en base al concepto central de la dominicanidad hoy que es el bienestar si nos si las juntas de vecinos si el movimiento social y barrial si los movimientos ecologistas si los movimientos de mujeres si los profesionales independientes si el pueblo dominicano se organiza en base al bienestar que es la mayor ilusión del pueblo dominicano hoy enero 2024 entonces el estado y el poder económico tendría que tomarnos en cuenta es por eso que el día 14 de agosto quien habla está trabajando ya en un movimiento social parecido con la misma fisionomía que la marcha verde pero en vez de una lucha contra la corrupción será una lucha por el bienestar no es una esta lucha no tiene que ser como lo lo decíamos décadas atrás y que porque los ricos esto no es un enfrentamiento entre ricos y pobres entre gente de abajo y gente de arriba no esto es la convocatoria será primero este hacer una reflexión colectiva en el pueblo dominicano para ver por qué razón el bienestar no llega al pueblo trabajador número uno y número dos que de esa reflexión aparezca un manifiesto donde el pueblo dominicano le va a decir al estado y al poder económico este es el modelo económico que el pueblo quisiera vivir y desarrollar eso será ese manifiesto tendrá que aparecer el día 14 de agosto el 14 de agosto porque porque yo creo que el cuatrienio 24 28 será capital para el presente y el futuro de la nación mire como amaneció ecuador hoy terrible mire como está argentina o sea si usted si usted no le pone freno a ciertas inconductas a ciertos una palabra que tengo hace unos ratitos y no me llega a ciertas actitudes los países entran en crisis como la república dominicana no está en crisis sino que es un país estable aún con los problemas que tiene antes de que esa crisis llegue entonces tenemos que buscarle una solución al principal problema de la dominicanidad hoy que es la falta de bienestar en la familia dominicana entonces yo quiero que no para que me llamen no me llame porque yo casi no cojo el teléfono usted me escribe una notita en mi whatsapp y a su tiempo yo le devuelvo con todo mi corazón el teléfono mío lo sabe todo el mundo 829 915 20 829 915 20 miren lo que estoy haciendo hoy yo tengo una reunión a las 2 y media con Copa Deva yo le estoy llevando a Copa Deva este los motivos por los cuales debemos de organizarnos en base al tema del bienestar en república dominicana tiene que las iniciativas e inquietudes tienen que salir del pueblo o sea en este momento el pueblo no presenta nada fíjense que no hay proyectos que los políticos nos gobiernan sin proyectos entonces necesitamos presentarle un proyecto necesitamos que el pueblo dominicano tenga un proyecto exija un proyecto exija un modelo de gobernanza entonces cualquier junta de vecinos de la capital o del interior que le interese que le interese si no le interesa denme un abrazo no hay problema que le interese usted me llama y yo con mi equipo yo tengo mi equipo yo voy esto es un esto es un movimiento social puramente social lo que se llama un pacto por el bienestar ya tú ya terminó Patricia de ese proceso desde enero hasta agosto debe salir un manifiesto un modelo de desarrollo esencialmente popular que tenga en cuenta los intereses del pueblo trabajador eso estoy haciendo y repito por última vez mi teléfono no me escriba si no usted me pone yo hiciera que 8 29 9 15 20 20 porque mi trabajo en este momento es crear las condiciones provocar las condiciones pedir que el estado y el poder político tome en cuenta los intereses del pueblo trabajador esa es la misión que la